Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Porque después de esta vez que nos conocimos ahí en Lisboa, nos volvimos a juntar en el barco de unos amigos, empezamos a cantar, fue algo muy espontáneo con la guitarra, y hubo mucha conexión musical, entonces decidimos, bueno, decidí pedirle que si quería cantar una canción. Entonces ella vino a Miami, escuchó un poquito una melodía que había ya más o menos hecha, y dijo, buen comienzo, pero vamos otra vez al barco, yo creo que le gustó lo del barco, nos fuimos al barco otra vez, empezamos a ensayar de nuevo, y allí hacía la canción, prácticamente en el mar. Eso es un buen comienzo, ya sabes? Lisboa tiene la magia inside, tiene algo especial, ya sabes, es música. Es perfecto, es como la total display de lo que pasa cuando te apete a las cosas, que te apete a la mente y te apete a las cosas. Gracias. 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 He's good. I'm singing for someone. How are we going to trade that off? I don't know. It doesn't matter. We'll forget it tomorrow. No. For the trade-off. I get what I can do. I am going to. One, two, three. And then we were able to kind of go away from the studio, and think, like, just how you described, go away from the studio, and randomly, we happen to be on a boat. And, you know, that sounds very strange, because you usually don't write a song on a boat, but we're considering writing every song on a boat from now on. Pero estábamos en un barco, un amigo de nuestra, y esa es una de las razones por la que nos hemos reivindicado. Y nos sentimos ahí, y el barco se quedó, y el viento estaba llorando, y teníamos la base de la canción, y eran dos guitarras. Y nos permitimos que la canción llegara así. Así que fue muy agradable, porque, ya sabes, tomó el elemento de la necesidad de hacerlo, y se convirtió el amor de hacerlo. Y eso es por lo que la canción se siente como se siente. En Looking For Paradise, creo que es la razón por la que me encanta la canción. No importa, cada vez que escucho la canción, me siento uplifted. Me siento emocionada, me siento, no sé, una sensación de entendimiento. Y espero que todos los que escuchan la canción se sienten ese mismo entendimiento. Que todos estamos buscando algo, y creo que es lo que nos relaciona. No importa la cultura, no importa la lengua que hablamos, no importa lo que nos parece. Y eso es lo que hace esto tan especial, y auténtico, y honesto. Es que todos estamos buscando algún lugar que nos levanta. Y eso es lo que esta canción hace, que te levanta. Así que estoy orgullosa de ser parte de esto. Yo creo que la canción habla precisamente de esto, de dos mundos diferentes. Y de todos los... La búsqueda del paraíso está en eso, en comunicarse con gente que habla otro idioma. Y cuando escucha la canción no siente que pasa de un idioma a otro. Realmente no tengo la sensación de cuando estoy cantando en inglés o en español. Y hay frases que ella canta en español, hay frases que yo canto en inglés. Pero es fantástico, yo creo que de eso se trata un poco la canción. Yo me siento muy cómodo con esta versión. Normalmente las versiones así, las canciones que son mitad en español, mitad en inglés, siempre chirrían un poco. Tienen algo así que no atrae mucho. Pero en este caso es perfecto. No encuentro una manera de explicar la canción en otra lengua o en una sola lengua. Mi idea de Paradise es estar en un barco, escribir una canción con increíble gente que me amece, y 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 que me amece. Y que regresa con el gran hit de la vida que nunca he escuchado. Es mi idea de buscar en Paradise. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!